Hola camaradas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, listos y preparados para este episodio 231 de Mitos en Fortnite. Veamos los mitos de hoy. El primer mito es el desaparecido Darth Vader 1138 YouTube, que nos dice que si nos encontramos en un estado cromo, ya sea fundidos o solidificados, y nos dirigimos a un jabalí o un lobo cromado no domesticado, ninguno de estos nos atacará debido a que somos parte de su especie. Mito cazado Falso, sí que nos siguen atacando de igual forma, incluso aunque nos intentemos esconder y no nos movamos. Por cierto, no intentéis domar un animal en estado líquido, porque directamente no se puede. Gracias por tu mito, Vader. Continuamos con el Johnny Lal, que nos dice que al igual que los carros o camiones, las lanchas no serán capaces de hacernos daño al atropellarnos en estado líquido como cromo. Mito comprobado. ¿Verdad? Incluso aunque nos pasen por encima y nos atraviesen en el agua, no serán capaces de hacernos daño, al igual que pasa con cualquier vehículo. Esto, como bien dice Johnny, pasa con todos los vehículos terrestres del juego. Gracias por tu mito, Johnny. El siguiente mito es de D-Lance 1994 y nos dice que se puede hacer daño al enemigo con la tarjeta de reinicio de un jugador caído. Mito cazado. En primer lugar, comentar que como enemigos no vemos la tarjeta de reinicio de un jugador rival, por lo que no puede hacernos daño. Por otra parte, con una tarjeta de un compañero sí que hay cierta colisión, pero no nos hace daño, incluso aunque esta caiga desde muy alto. Gracias por tu mito, D-Lance. El penúltimo mito es de John Elfan y nos comenta que es posible conseguir muchísimos más salpicones cromados si recolectamos la estructura, objeto o árbol cromado con un sopete de reparación. Mito comprobado. Esto es algo que probablemente muchos ya sabéis. Para recolectar salpicón cromado solo hay que golpear una estructura y cuanto menos daño le hagamos por golpe, más posibilidades habrá por objeto de sacar más salpicón. Con los subfusiles también funciona bastante bien y es más rápido, pero ahora mismo que los sopletes no son muy populares, no dudéis en usarlos de esta forma para ahorrar munición. Gracias por tu mito, John. Y finalizamos con Injure Toast 621, que afirma que una llama cromada te dará botín evocromado. Mito cazado. No es así. Las llamas cromadas te dan el mismo botín de siempre. Lo mismo que pasa con las cajas de suministro que caen en el suelo. Además, estas últimas, si las cromas, solo se verán afectadas durante un corto espacio de tiempo. Gracias por tu mito, Injuret. ¡Ey! ¡Es hiper! No te pierdas el último episodio en donde el Lord de las hamburguesas nos enseña los mejores mapas para jugar con vehículos. Dale click en la esquina superior derecha del vídeo para verlo. Por mi parte, solo me queda deciros cómo dejar vuestro mito. Tenéis tres formas. La primera de ellas aquí abajo en los comentarios de YouTube, la segunda en Twitter y la última en el post de publicación de este vídeo en Instagram, junto con el hashtag MitosFortnite. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Adiós.